Atala Sarmiento ha estado en el ojo del huracán durante varios meses, después de su repentina salida de TV Azteca, las cosas no han sido nada fáciles para la presentadora. En esta ocasión, Atala reveló el vergonzoso momento que pasó cuando acudió como invitada al programa Moyou conducido por Monserrat Oliver y Yolanda Andrade, en donde no la pasó tan bien como esperaba. ¿Qué pasa si Atala? Todo se hizo más evidente cuando Sarmiento acudió al programa Hoy después de que saliera de Ventaneando y no fue recibida ni por Andrea Legarreta ni por Galilea Montijo. Atala comentó como la pasó en el programa Moyou, Monser fue más mona, pero Yolanda fue muy brava y quería que ofreciera disculpas, yo creo que se refería a Andrea, nunca me dijo el nombre, pero yo creo que se refería a Andrea. Asimismo, Sarmiento dijo que mientras estaba grabando el programa así pidió disculpas, pero lo hizo de forma general, yo le dije, es si yo, dije algo que ofendió a alguien alguna vez que seguramente lo hice muchas veces, lo lamento mucho. Sin embargo, parece que eso no fue suficiente para Yolanda Andrade, pues volvió a arremeter en contra de Atala y le dijo, ando, voy a volver a empezar. Hay alguien a quien le quisieras pedir perdón, a lo que Sarmiento prefirió ya no contestar, sin embargo, aseguró que se sintió muy incómoda por el hostigamiento. ¿Qué opinas de la actitud de Yolanda Andrade? Con información de Publimetro y de Historia en Historia anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.